Muy bien, a esta hora de la noche, estamos acá en la Casa Museo General Santander con el doctor Vladimir Lindarte, secretario de gobierno de nuestro municipio histórico. Bienvenido y se hace presencia aquí, acompañamiento al señor gobernador precisamente en esta evaluación de su gestión 2021. Buenas noches, Gustavo, muchas gracias a usted y a Metro TV por regalarme esta entrevista el día de hoy y felicitar al señor gobernador Silvaro Serrano porque hoy entrega su informe de gestión el cual ha sido satisfactorio para todos los nortes santandereanos. Doctor Vladimir, se hizo un trabajo muy especial ahí en el parque Los Libertadores precisamente donde estaba esta zona azul con esta desinfección, este lavado de esta zona. Sí, claro, eso fue un gesto articulado con el director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte el licenciado Holman González, en donde junto con la Secretaría de Gobierno logramos de nuestros propios recursos brindarle esa desinfección que necesitaba ese sector en donde estaban las carpas del COVID y gracias a Dios lo logramos con mucho optimismo, muy entusiasmo para el bienestar de la comunidad. Doctor, muy amable y esperamos continuar en ese trabajo de la Alcaldía de Villarruzalén. Bueno, gracias, Gustavo, Dios me lo bendiga.